Don Ramiro de Cajal y Mendoza, de y por Patricia D'Ambrosio. Próximo a sus 70 cumpleaños, su hijo Raúl decidió homenajearlo reuniendo toda su descendencia. Convocó a sus dos hijos radicados en Argentina y la familia de cada uno, a su hijadora, exiliada económica en Francia, y a mi padre, Francisco, quien desde Nueva York decidió el viaje hacia Uruguay con todos nosotros. Allí caigo yo, Laura, que gozando de mis vacaciones del high school, estaba bien dispuesta a volver a las raíces. Me acuerdo de las cartas que llegaban de Gran Pa Ramiro y Gran Ma Aurelia, las que mostraban mis amigas que incrédulas repetían, Uruguay. Bien escondidos en casa del tío Raúl, fuimos saliendo a su encuentro ni bien apareció en la habitación, que, en penumbras, esperaba sorprender poco al viejito. No queríamos encandilarlo como venado frente a las luces de un automóvil. Gran Pa nos miraba sin atinar a sonreír o a correr a brindar abrazos. De momento elige romper a reír y luego el agua. Nos abraza uno a uno, primero los mayores, sus hijos, luego nosotros, los nuevitos. Entre apretón y apretón se toca a los tres pelos locos de su cabeza redondita. No recordaba su lunar a saltos sobre su boca con cada frase o risa, sus manos venosas con nudos, aferrando como garras en reposo, suave pero profundo. Apretando, abarcando y a veces asfixiando a todo el mundo familiar, gente, espaldas y oxígeno. La borronca bajita repetía, así estuviera la Aurelia, qué locura, qué goce. En un momento balanceándose y arqueado cortó un bostezo. Raúl y mi padre corrieron a sostenerlo. Él le dijo alzando la voz, tranquilos, solo estoy tratando de fijar todo esto porque quizás no lo vuelva a ver juntos. Bajó los ojos y encima de bolsas, a través de grietas, caminaban rápidas gotas saladas. Creo que saladas y algo dulces también. Esos ojos celestes con velo gris se iluminaron hasta agrandarse y secarse ante una carcajada. En esos momentos me asustaba perderlo, temía tanta alegría. Pero me llama, ven chiquita, luego abrazo que me tranquiliza, un corazón y latidos normales. Bueno, a la sala. En esos momentos su andar era el de papá. Tiró sus hombros hacia atrás, batió los brazos y no llegó. Allí se quitó el gabán, acomodó un largo bufandón, sacó cajas de fotos y al rato pasamos al balcón terraza. Tomó actitud de pose para foto. En esos varios flashes se disparan y pronuncia. Soy Ramiro de Cajal y Mendoza, un caballero español de pura cepa.